Tevita nuevo Esto va dedicado Para mi copa Para Jonathan Cazar Con mucho cariño Para Jonathan Cazar Con mucho cariño Escúchelo Porque has dejado de quererme Puede haberte amado tanto Porque mi amor Dime por qué Porque has dejado de quererme Puede haberte amado tanto Porque mi amor Dime por qué Te vas Y contigo Te dejas Andorado Te vas Y contigo Sin importante Nada Te vas Y contigo Te dejas Andorado Te vas Y contigo Sin importante Nada Para todos los sentimentales Amor Yo te hice ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me abandonas? Después de tanto queremos Después de tanto vamos a vos Después de tanto queremos Después de tanto amarnos Hoy piénsate Hoy piénsate No mi amor No sobrevivir Hoy piénsate Hoy piénsate Hoy piénsate Hoy piénsate No mi amor No sobrevivir Abrácele 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 a su parejita Y digale cosas bonitas Al oído Para Clever Un saludo muy especial Para salir la gente de la boca Arriba Arriba Por eso señor cantinero Por eso señor cantinero Sírvame un plasco más de tu peor Que quiero abracar mis penas Que me dejó aquel arco Por eso señor cantinero Sírvame un plasco más de tu peor Que quiero abracar mis penas Que me dejó aquel amor ¿De qué sirve ser sincero? ¿De qué sirve amar tanto? Si no te pagas con desprecio Todo termina en la maldita traición ¿De qué sirve ser sincero? ¿De qué sirve amar tanto? Si te pagas con desprecio Todo termina en la maldita traición Percusión 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 A ver A ver ¿Quién no ha subido por amor? ¿Quién no ha subido por amor? A ver ¿Quién no ha subido por amor? Que levante la mano Mentiroso Mentiroso ¿Quién me ha quedado en la receta? ¿Quién no ha subido por amor? Porque a ella le vamos a cantar Así ¿De qué sirve ser sincero? ¿De qué sirve amar tanto? Si no te pagas con desprecio Todo termina en la maldita traición ¿De qué sirve ser sincero? ¿De qué sirve amar tanto? Si no te pagas con desprecio Todo termina en la maldita traición Para los visitantes de Urququí Un saludo muy especial Gracias por siempre ¡Suscríbete! 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 otras copas de licor, que quiero abrazar mis penas, que me dejo aquel amor, por eso señor cantinero, sirvan otras copas de licor, que quiero abrazar mis penas, que me dejo aquel amor, de que sirve ser sincero, de que sirve amar tanto, si te pagas con desprecio, todo termina en la maldita traición, de que sirve ser sincero, de que sirve amar tanto, si te pagas con desprecio, todo termina en la maldita traición, 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 gracias AJL Producciones.